Hola, buenos días a todos de nuevo, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra lectura de los secretos de una mente millonaria y antes de empezar, pues primero quería preguntarles si de pronto ayer ustedes se hicieron la pregunta de que si somos conscientes de lo valiosos que somos, ¿sí? Entonces quiero, me gustaría mucho que pensemos mucho en eso ¿Qué tan valiosos somos? Sí, a veces creemos que para lograr algo necesitamos conseguir algo pero realmente somos tan valiosos como ya para lograrlo todo Bueno, nuestra invitada de hoy es Diana León, ¿cómo estás Diana? Hola Danita, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bueno, entonces vamos a empezar, empecemos Bueno, entonces empezamos con la lectura del día de hoy y entonces dice Recientemente traté con una asesora de relaciones públicas que quería que le pagase unos honorarios de 4 mil dólares al mes Le pregunté qué recibiría yo a cambio de esos 4 mil dólares Me contestó que mensualmente lograría una cobertura en los medios de comunicación superior a 20 mil dólares Yo le dije, ¿y si no produce usted esos resultados ni nada que se le acerque? Ella respondió que aún así estaría poniendo su tiempo por lo que merecía que le pagase Así que contesté, a mí no me interesa pagarle por su tiempo Me interesa pagarle por un resultado concreto Y si no produce ese resultado, ¿por qué debería pagarle? Por otro lado, si produce resultados mayores, debería cobrar más Esta es mi propuesta, le daré el 50% del valor de la cobertura que origine en los medios de comunicación Según sus cifras, eso significaría pagarle 10 mil dólares al mes Que es más del doble de sus honorarios ¿Se avino a ello? No ¿Está sin blanca? Sí ¿Y lo estará el resto de su vida o hasta que entienda que para hacerte rico Necesitarás cobrar en función de los resultados? Los pobres canjean su tiempo por dinero El problema de esta estrategia es que tu tiempo es limitado Eso significa que invariablemente acabas transgrediendo la regla de la riqueza número uno que dice Jamás pongas techo a tus ingresos Si eliges cobrar por tu tiempo, estás cargándote casi todas tus probabilidades de obtener riqueza Principio de riqueza Jamás pongas techo a tus ingresos Esta regla puede aplicarse también a los negocios de servicio personal en los que generalmente se te paga por un tiempo Por eso, los abogados, contables y asesores que no son aún socios de su firma Y por lo tanto, no participan de los beneficios del negocio Se ganan la vida de una forma a lo sumo moderada Supón que te dedicas Supón que te dedicas negocio de los bolígrafos Y recibes un pedido de 50 mil unidades Si este fuese el caso, ¿qué harías? Simplemente llamarías a tu proveedor Pedirías 50 mil bolígrafos Los despacharías Y contabilizarías felizmente los beneficios Ahora, supón que eres un terapeuta masajista Lo bastante afortunado para tener 50 mil personas Haciendo cola frente a tu puerta Porque todos quieren que les hagas un masaje ¿Qué haces? Te suicidas por no dedicarte al negocio de los bolígrafos ¿Qué más puedes hacer? Trata de explicar A la última persona de la cola Que puede que vayas un poco retrasada Puesto que tiene hora el martes a las 3 y cuarto Dentro de cuatro décadas No estoy sugiriendo Que haya malo en el servicio personal Simplemente no esperes hacerte rico demasiado pronto A menos que des un modo de duplicarte a ti mismo En mis seminarios Me encuentro a menudo con empleados asalariados O que cobran por horas Que se quejan de que no les están pagando lo que merecen Mi respuesta es ¿En mi opinión de quién? Estoy seguro que tu jefe piensa que te está compensando de forma justa ¿Por qué no te deshaces del yugo salarial Y pides que se te pague basándose total o parcialmente En tu rendimiento? O si eso no es posible ¿Por qué no trabajar para ti? Entonces sabrás que estás ganando exactamente el dinero que mereces Pero este consejo En general No parece apaciguar a estas personas A las que es obvio Que les aterroriza comprobar Su verdadero valor en el mercado El miedo Que siente la mayoría de la gente A cobrar en función de sus resultados Con frecuencia No es más Perdón Perdón un segundo por favor Aquí está No es más que miedo a romper Con sus viejos condicionamientos Según mi experiencia La mayoría de las personas Que se hayan estancadas En la rutina del sueldo fijo Tienen una programación pasada Que les dice que esa es la forma normal De que uno Se le pague por su trabajo No puedes culpar a tus padres Supongo que si eres una buena víctima Sí podrás La mayoría de los padres Tienden a ser demasiado protectores De modo que para ellos Es natural Querer que sus hijos Tengan una existencia segura Como probablemente Ya habéis descubierto Cualquier trabajo Que no proporcione un sueldo fijo Generalmente provoca La infame reacción De los progenitores ¿Cuándo vas a conseguir Un empleo de verdad? Recuerdo Que cuando mis padres Me hicieron esa pregunta Mi respuesta fue Espero que nunca Mi madre se quedó Anonagada Mi padre Sin embargo Dijo Muy bien Nunca te harás rico Trabajando para otro Por un salario convencional Si vas a conseguir un empleo Asegúrate de que Se te pague por porcentaje Si no Trabaja para ti Yo también te animo A que trabajes para ti Pon en marcha Tu propio negocio Trabaja comisión Obtén un porcentaje De ingresos O de los beneficios De la compañía O hazte Con una opción De compras de acciones Cualquiera que sea La forma que adoptes Asegúrate Asegúrate De crear Una situación Que te permita Cobrar Según tus resultados Creo que prácticamente Todo el mundo Debería poseer Su propio negocio Ya sea tiempo Parcial o completo La primera razón Es que la inmensa mayoría De los millonarios Llegaron a hacerse ricos Llevando su propio negocio La segunda razón Es que resulta Extremadamente difícil Crear riqueza Cuando Hacienda Está arrebatándote Casi la mitad De lo que gana Cuando posees Un negocio Puedes ahorrar Una pequeña fortuna En impuestos Desgrabando Una parte De tus gastos Por cosas Como el coche Los viajes E incluso tu casa Solo por esa razón Ya vale la pena Tener Tu propio negocio Si no tienes Una idea brillante Para un negocio No hay de qué Preocuparse Puedes utilizar La de otros En primer lugar Puedes hacerte Vendedor a comisión Vender Es una de las Profesiones del mundo En la que se gana Más dinero Si eres bueno Puedes amasar Una fortuna En segundo lugar Puedes unirte A una compañía De mercado Tecnia en red Hay una docena Que son excelentes Y tienen implementados Todos los productos Y sistemas Que necesitas Para ponerte en marcha Inmediatamente Por unos pocos dólares Puedes invertirte Convertirte En un distribuidor Y tener todos Los beneficios De poseer Un negocio Ahorrándote Muchas de las Complicaciones Administrativas Si te gusta La mercadotecnia En red Puedes construir Un vehículo Explosivo Para llegar A la riqueza Pero Y es gran Un gran pero No pienses Ni por un minuto Que vas a hacer Un trayecto Gratuito Este sistema Funcionará Únicamente Si tú lo haces Para tener éxito Requerirá Rodaje Tiempo Y energía Pero si lo tienes No es nada extraño Obtener ingresos Del orden De entre 20 mil Y 50 mil Dólares al mes Es correcto Al mes En cualquier caso El simple hecho De firmar Y convertirte En un distribuidor A tiempo parcial Te proporcionará Algunas excelentes Ventajas Fiscales Y quién sabe Tal vez te guste El producto Lo suficiente Para ofrecerlo A otros Y acabar haciendo Unos buenos ingresos Otra opción Es cambiar Tu situación De empleo Por una De contrato Si tu empleador Está dispuesto Puede contratarte Puede contratar A tu compañía En lugar de a ti Para hacer Básicamente Lo que tú Estás haciendo Ahora Tiene que cumplirse Unos cuantos Requisitos legales Pero en general Si añades Uno o dos Clientes más Incluso A tiempo parcial Puedes cobrar Como propietario De negocio En lugar De como empleado Y disfrutar De los beneficios Fiscales De los propietarios De negocio Quién sabe Esos clientes A tiempo parcial Pueden llegar Hacerlo A tiempo completo Lo cual Te daría Entonces La oportunidad De apalancarte Financieramente Contratar A otra persona Que te haga Todo el trabajo Y al final Estarás dirigiendo Tu propio negocio Al cien por cien Podrías pensar Mi jefe Nunca se vendría A eso Pero Puedes llevarte Una grata sorpresa Tienes que comprender Que A una empresa Le cuesta Una fortuna Tener una empleada No solo Tienen que pagar Salarios O sueldos Sino también Una elevada suma De dinero Al estado En impuestos Y seguridad social Añade a eso El coste Del paquete De beneficio Que reciben La mayoría De los empleados Y probablemente La empresa Que opte Por contratarte Como asesor Independiente En lugar De tenerte Como empleada Se ahorre Hasta un 50% Por supuesto No tendrás Va a ser hecho Muchos de los beneficios Que tenías Como empleada Pero solo Con que te ahorras En impuestos Ya obtienes Un alto beneficio Al final El único modo De ganar Lo que realmente Mereces Es cobrar En función De tus resultados Mi padre Lo dijo De la mejor forma Nunca te harás rico Trabajando para otros Por un salario Convencional Si vas a conseguir Un empleo Asegúrate Que te paguen Por porcentaje Si no Trabaja para ti Así que es Un consejo Un consejo Sabe Declaración Pon la mano Sobre el corazón Y di Elijo Que se me pague De acuerdo Con mis resultados Tócate la cabeza Tengo una mente Millonaria Acciones de la mente Millonaria Primero Si actualmente Te hayas Cobrando según Un sueldo O salario Por horas Crea Y propone A tu empleador O empleadora Un plan de retribución Que te permita Cobrar Al menos En parte Sobre la base De tus resultados Individuales Así Como A los resultados De la empresa Si posees Tu propio negocio Crea un plan De retribución Que permita A tus empleados O incluso A los principales Proveedores Cobrar Basándose Más En sus resultados Y en los Dentro de empresa Pon estos planes En acción De inmediato Segundo Si actualmente Eres un empleado Y no se te está Pagando lo que mereces Según los resultados Que estás produciendo Planteate De iniciar Tu propio negocio Puedes comenzar A tiempo parcial Podrías unirte Fácilmente A una compañía De mercadotecnia En red Crear un negocio De asesoría Enseñando a otros Lo que sabes O ofrecer Tus servicios Independientes A la empresa Para que La que trabajas Originalmente Pero esta vez Cobrando por el rendimiento Y los resultados En lugar de hacerlo Solamente por tu tiempo Archivo de riqueza Número 12 Los ricos Piensan Las dos cosas Los pobres Piensan Esto O la otra La gente rica Bebe en un mundo De abundancia La gente pobre En un mundo De limitaciones Por supuesto Unos y otros Habitan en el mismo Mundo físico Pero la diferencia Se halla En su punto de vista Los pobres Y la mayoría De la gente Clase media Vienen de la escasez Viven Según Divisas Como Solamente Hay lo justo Para todos Nunca hay suficiente Y no se puede Tener todo Y si bien Es posible Que no puedas Tenerlo todo Yo si pienso Que desde luego Puedes tener Todo Lo que de verdad Quieras ¿Quieres una carrera Con éxito O una estrecha Relación con tu familia? Las dos cosas ¿Quieres centrarte En los negocios O pasarlo bien Y jugar? Las dos cosas ¿Quieres dinero O significado En tu vida? Las dos cosas ¿Quieres ganar Una fortuna O hacer el trabajo Que te encanta? Las dos cosas La gente pobre Elige siempre Una de las dos opciones La gente rica Las dos Los ricos Entienden Que con un poco De creatividad Casi siempre Puedes dar Con un modo De tener lo mejor De ambos mundos De ahora en adelante Cuando te veas Enfrentando A una alternativa De una cosa O la otra La pregunta Por Antonomasia Que debes hacerte Es ¿Cómo puedo Tener ambas? Esta pregunta Cambiará tu vida Te llevará De un modelo De escasez Y limitación A un mundo De posibilidades De abundancia Esto no solo es válido Para las cosas Que quieras También lo es Para todas las áreas De la vida Por ejemplo Ahora mismo Estoy preparándome Para tratar Con un proveedor Descontento Que cree que Mi compañía Deberían pagar Ciertos gastos Que ellos han tenido Y que han acordado En un principio Mi opinión Es que calcular Sus costes Es asunto suyo No mío Y que si ha incurrido En mayores gastos Eso es algo Con lo que tiene Que tratar él Estoy Más que dispuesto A negociar Un nuevo acuerdo Para la próxima vez Pero soy un fanático En cuanto a cumplir Los acuerdos Que ya se tomaron En mis tiempos De ruina Abordaría Esta discusión Con el objetivo De defender Mis argumentos Y asegurarme De no pagar A este tío Ni un centavo Más de lo que acordamos Y aún Cuando me gustase Conservarlo Como proveedor Todo acabaría Probablemente En una enorme discusión En la que me metería Pensando que O gana él O gano yo Bueno Acá hay una página En la 174 Que habla De un relato De éxito Recibido por sí Nica Querido Hart No puedo explicar Lo agradecidos Que estamos Por haberte conocido A través de una De las amigas De mi esposa En aquel momento Yo acababa de sufrir Un recorte De 10 mil dólares En la paga Estábamos buscando Opciones Desesperadamente Puesto que Ya no llegaban Ya no llegábamos A fin de mes En el mente Millonario Intensivo Aprendimos Las herramientas Que nos ayudaron A creer Nuestra libertad Financiera Una vez que Aplicamos Esas herramientas Empezaron A producirse Milagros En el año Siguiente Pudimos comprar Cinco casas Todas con unos Beneficios mínimos De al menos 18 mil dólares Cada una La quinta casa Tuvo un beneficio De 300 mil dólares Seis veces Mi anterior salario Anual Pude dejarme Empleo En el que Llevaba 14 años Y convertirme En inversor Inmobiliario A tiempo completo Lo que me dejó Tiempo libre Para estar Con mi familia Y amigos Tu método De enseñanza A nivel Celular Ha sido una gran clave Para nuestro éxito Estoy impaciente Por lo que tengo Que Por lo que tengo Por delante Solo Lamento No haber aprendido Esto Cuando tenía Veintitantos años Gracias Atentamente Silvita Silvita Ok Hoy en día Sin embargo Por haberme Entrenado A pensar En términos De las dos cosas Abordo esta discusión Completamente abierto A crear una situación En la que yo No vaya a pagarle Más dinero Y él vaya a estar Extremadamente contento Con las condiciones En que Quedemos En otras palabras Mi objetivo es Tener las dos cosas Por ejemplo Hace varios meses Decidí Adquirir Una casa De campo En Arizona Recorrí la zona Que me interesaba Y de todas las inmobiliarias Me dijeron Que si quería Tres dormitorios Y cuarto De estar En aquellas inmediaciones Tendría que pagar Más de un millón De dólares Yo tenía La intención De mantener Mi inversión En esta casa Por debajo Del millón La mayoría De la gente O bien Rebajaría Sus expectativas O subiría Sus presupuestos Yo me mantuve Firme En conservar Las dos cosas Hace poco Recibí una llamada Los propietarios De una casa En la ubicación Exacta Que yo quería Con el número De habitaciones Que yo quería Habiendo reducido Su precio En 200 mil dólares Como la cantidad Inicial Que pedían Era un millón Ahora tenía La oportunidad De comprarla Por 800 mil Otro atributo A la intención De tener Las dos cosas Finalmente Siempre Les dije A mis padres Que no quería Esclavizarme En un trabajo Que no me gustase Y que me haría Rico Haciendo lo que Me encanta Su respuesta Era habitual Tú vives En un mundo Ideal La vida No es un Lecho de rosas Me decían Los negocios Son los negocios Y el placer Es el placer Primero Te preocupas Por ganarte La vida Y después Si queda tiempo Podrás disfrutar De ella Recuerdo Que pensaba Si los escucho Acabaré Como ellos No Yo voy a tener Las dos cosas ¿Fue duro? Ya lo creo A veces Tuve que trabajar Una semana O dos En un empleo Que odiaba Para poder comer Y pagar El alquiler Pero jamás Perdí la intención De tener Las dos cosas Nunca me quedé Estancado A largo plazo En un empleo O con una empresa Que no me gustase Finalmente Llegué a hacerme rico Haciendo lo que me encanta Ahora que sé Que puedo Ahora que sé Que puede hacerse Continúo involucrándome Únicamente En el trabajo Y en los proyectos Que me encantan Y no mejor De todo Es que ahora Tengo el gran privilegio De enseñar a otros A hacer lo mismo En ninguna parte Es más importante El modo de pensar De las dos cosas Que en lo referente Al dinero La gente pobre Y mucha De clase media Cree que tiene que elegir Entre el dinero Y los demás aspectos De la vida Por consiguiente Han racionalizado Una postura Según el cual El dinero No es tan importante Como otras cosas Pongamos las cosas En su lugar El dinero Es importante Decir que no lo es Tanto Como cualquiera De los demás elementos De la vida Es absurdo ¿Qué es más importante? ¿Tu brazo O tu pierna? ¿No será que las dos cosas Son importantes? El dinero Es un lubricante Te permite Deslizarte Por la vida En lugar De tener que ir Arrastrando Por ella El dinero Aporta libertad Libertad Para comprar Lo que quieras Y para hacer Lo que quieras Con tu tiempo El dinero Te permite Disfrutar De lo más exquisito De la vida Y te ofrece La oportunidad De ayudar A que otros Tengan cubiertas Sus necesidades básicas Sobre todo Poseer dinero Te permite No gastar Tu energía Preocupándote Por no tener Dinero La felicidad Es también Importante Y aquí De tener Tantos los brazos Como las piernas Has de tener Dinero Y felicidad Puedes tener El pastel Y también Comértelo Bien Esta es otra Diferencia Fundamental Entre los ricos La gente De clase media Y los pobres Los ricos Creen que Puedes tener El pastel Y también Comértelo La gente De clase media Cree que El pastel Es demasiado Rico Así que Solo tomaré Un trocito Los pobres No creen Que merezcan El pastel De modo que Piden una Rosquilla Se centran En el agujero Y se preguntan Cómo es que No tienen nada Principio De riqueza Los ricos Creen que Pueden tener El pastel Y también Comértelo La gente De clase media Cree que El pastel Es demasiado Rico Así que Solo tomaré Un trocito Los pobres No creen Que merezcan El pastel De modo que Piden una Rosquilla Se centran En el agujero Y preguntan Cómo es que No tienen nada Bueno Muchas gracias Gracias Diana Por la lectura Muchísimas gracias Bueno Hay algunas cosas Que Bueno Que me parecieron Súper importantes Por ejemplo Una es Solamente hay lo justo Para todos Nunca hay suficiente Y no se puede Tenerlo todo O sea Realmente tenemos Este pensamiento Y otra cosa Que pues Hay que aclarar Del libro Que cuando se habla Bueno en el libro Ya lo dice Pero que cuando se habla De pronto Del pensamiento De la gente pobre De la gente rica No se está Haciendo como Displicente O se está Desvalorizando Alguno La idea Es que Tengamos O sea Pensemos Cómo piensa Cada uno Ver si de pronto Nosotros tenemos Alguna creencia Limitante En cuanto a Alguno de estos Aspectos Y en cuanto a Eso Como que Mirar Qué es lo que Queremos Para nuestra Vida O sea Lo importante Es mirar Qué queremos Miren Que me parece Genial Queremos Las dos Cosas Queremos Solo una Cosa O queremos Las dos Cosas Si Otra cosa Que dice Tú Bien Algo que a veces Nos dicen Tú vives En un mundo Ideal La vida No es como Un lecho Color de rosas Me deben Me daban Los negocios Son los negocios Y el placer Es el placer Primero Te preocupas Por ganarte La vida Y después Si te queda Tiempo Podrás disfrutar De ella Este también Es otro pensamiento Que a veces Nosotros tenemos Y nos dicen O sea Una cosa Es una cosa Y otra cosa Es otra cosa Pero realmente Podemos tener Las dos Cosas Aquí está Como eso De tener Una mente Millonaria ¿Qué es Tener una mente Millonaria? Si Podemos tener Las dos Cosas Pero Primero Romper Esas creencias Limitantes Y segundo En cierta forma Ponernos a pensar ¿Qué podemos Hacer? En el libro Nos dan Como algunas Nos dan Algunos Algunos Ejemplos De lo que se Puede hacer Nos cuentan Por ejemplo La historia De los bolígrafos Una cosa Es vender 50.000 Polígrafos Y si Tenemos 50.000 Personas ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? No sé Dianita Que Nos podrás Que reflexión Tengas Para contarnos De lo que Leemos En este Momento ¿Esto es El micrófono? En mute Ajá No No Ya Te escucho Súper bajito No sé Si los demás Te escuchan Bien Se fue El sonido Yo no te Escucho No sé Si los demás Te pueden Escuchar ¿Los demás Pueden Escuchar? Parece Que el micrófono Está Desactivado Desactivado Yo te escucho Pero súper Súper lejos Se escucha Súper lejos Bueno Está bien No sé Si de pronto Mientras se arregle El micrófono Alguien más Nos pueda Como comentar Algo Que le pareció La lectura O sea Alguna reflexión De lo que se leyó Que le pareció Lo que leímos Alguien Alguien se anima Muy chévere Dianita Sobre todo Porque nos Nos llaman A independizarnos Y es verdad A no ponerle Un techo A lo que ganamos Y como empleados Siempre tendremos Un techo Y como Independientes Como empresarios Como emprendedores El techo Lo pones tú Entonces Eso me parece Espectacular Y muy real Muy Muy también A la época ¿No? Sí Una pregunta Que me parece Bien importante Para ustedes ¿Qué es emprender? ¿Sí? Bueno Yo me doy cuenta Más o menos Que realmente Emprender Es como Encontrar eso Que nos gusta Nos gusta hacer Yo sé que se ha dicho mucho Pero A pesar de que se ha dicho mucho No lo hacemos No sé Mirar eso Que nos gusta hacer Y mirar Cómo Cómo podemos Servir con eso Que nos gusta hacer Y en cuanto a eso Pues Hay alguien que dice Como monetizar Como nuestros talentos ¿Sí? Entonces De alguna forma Eso se trata Como también De ser independiente Y generar como Nuestra Nuestra propia empresa Y ahora Se da mucho eso Pero es también Como quitarnos Esas creencias Y lanzarnos al agua O como decía él Hacerlo medio tiempo O hacerlo En no sé En un tiempo extra Si de pronto Todavía Tenemos como Ese miedo Esa desconfianza Y poco a poco Ir como intercalando Entre las Entre los dos estados Entre de pronto Trabajo para alguien Y empezar Como un trabajo Independiente Pero ya Ya depende Como de cada uno Bueno Qué pena Dianita Se le dañó El micrófono Bueno Mañana Pero mañana Esperamos Que nos cuentes Más o menos Como qué reflexiones Tenías para Para hoy Muchísimas gracias A todos Por acompañarnos Espero que tengan Un excelente día Y pues Muchas gracias De verdad Muchas gracias Nos vemos mañana Muchas gracias Chao